En nuestra diócesis de San Cristóbal llevamos siete procesos en estudio para la beatificación y canonización de algunos hermanos nuestros. El primer obispo de San Cristóbal, Tomás Antonio San Miguel, Medarda Piñero, bien conocida como la Caridad Hecha Mujer, la hermana María Israel Bogotá Vaquero, también tenemos a Don Lucio León, a Martín Martínez Sacerdote, a Mandita, y también tenemos a Madre Lucía del Niño Jesús Carmelita, fundadora o refundadora de las Carmelitas Descalzas en Venezuela. Es importante que todos nosotros conozcamos estos procesos y que oremos para que un día en el Táchira también tengamos estos modelos de vida cristiana reconocidos como beatos y como santos. Contamos con tu oración.